Matrículas a precio de oro, que recortan y limitan el acceso al conocimiento. Universitarios que ya no pueden terminar la carrera por falta de recursos. Becas que penalizan a los que no pueden sacar las mejores notas porque tienen que trabajar para sacarse los estudios. Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!